Muy pero muy buenas noches señores, aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes en las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook estamos como Mio Sotis Cruyón, principalmente en nuestra cuenta en YouTube Mio Sotis Cruyón, en nuestra cuenta recuerden suscribirse, mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido, así que ya ustedes lo saben, nos sentimos súper contentos de esta oportunidad de entrar a sus hogares a través de este espacio. Miren, nosotros tenemos como una especie como de una coctelera con muchas informaciones de interés, Hoy sale como información principal de que el Senado aprueba extender el estado de emergencia por 45 días. ¿Por qué quiero iniciar por esa información? Para que ustedes vean cómo serán las cosas de la vida. De esta información que nosotros tenemos de último minuto, que es de la aprobación del Senado, que aprueba extender 45 días más del estado de emergencia. Y esta mañana, en uno de los diarios de circulación nacional, salió cuando realmente se hizo referencia a la información de que el gobierno lanza agresivo plan de reactivación del sector turístico nacional. Y entonces debajo le colocaron de que no pedirán prueba del COVID-19 a los turistas. Para que ustedes vean, porque nosotros, en esa evaluación que queremos hacer esta noche con todos ustedes, está lo siguiente. Si ahí esta mañana sale que no pedirán prueba del COVID-19 a los turistas, entonces, se contradice esa información con lo que tiene que ver con que el Senado aprueba extender el estado de emergencia por 45 días. Para que ustedes vean cómo andan esas las cosas, en cuanto a cuando se toman las decisiones, lo delicado que es esto. Y manda un mensaje totalmente negativo. Y esto es bueno que nosotros lo tomemos en cuenta, porque es de vital importancia. ¿Cómo la misma autoridad se contradice cuando dice, no le vamos a pedir a los turistas la prueba del COVID-19? Si nosotros estamos solicitando 45 días más de extensión del estado de emergencia. Si estamos tan mal, ¿por qué entonces no le vamos a pedir la prueba del COVID-19 a los turistas? Desde esta mañana estoy tratando el tema, porque realmente son de las cosas que no pueden ser. Yo puntualizaba de que si eso pasa, es porque no estamos tan bien en la República Dominicana. Y es verdad, los datos dicen que nosotros no estamos tan bien. Cuando tú coges y buscas información por todos lados de lo que nosotros tenemos, tú te encuentras con un sinnúmero de informaciones que te dice a ti que nosotros en la República Dominicana no andamos bien. Por ejemplo, cuando menciona los días de cuarentena 160, los casos confirmados 92.557, las muertes reportadas 1.613 y los casos recuperados habla de 63.478. Entonces, sobre esa base, tú dices, bueno, es cierto, por eso se piden 45 días más sobre la extensión del estado de emergencia. Entonces, inmediatamente hay una contradicción cuando dentro de ese agresivo plan que acaba de lanzar el gobierno de Luis Abinader, del plan de reactivación del sector turístico nacional, no puede ser sobre la base del descuido. No porque nosotros, como fuente importante de ingresos al país, tengamos al turismo y tenemos las divisas, que son dos sectores, óyeme, que no debemos de cuidar. Pero eso no significa que usted vaya a bajar la alerta, porque es el mensaje que se le manda a la ciudadanía. En eso nosotros tenemos que tener un cuidado enorme en ese sentido, tenemos que ponerle atención, porque le decimos a la gente una cosa y en cuanto a lo que tiene que ver con las actuaciones, nuestro nivel de comportamiento es vital. En eso no debemos perdernos, en ningún sentido, porque después la gente dice, pero ven acá, pero si el que viaja viene a la República Dominicana, viene a disfrutar, somos un país maravilloso, pero en medio de una situación complicada con la cual nosotros estamos, óyeme, sobrellevándola y tratando de ir paso a paso, porque esto por lo visto es a largo plazo, hasta que aparezca la vacuna. Pero uno dice, pero el mensaje tiene que venir de manera generalizada. Eso logra la prueba. El que venga y visite la República Dominicana, le conviene al turista y nos conviene a nosotros. Si fue un desliz por parte de la misma autoridad, deben de corregir eso, porque no está bien. Otro de los aspectos, porque hoy tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Otro de los aspectos de los cuales se ha estado hablando y ha habido desmentidos y... se... se... bueno. Cosas que nos dan a nosotros mucha vergüenza. Por ejemplo, William Figuereo tuvo que grabar un video porque se dio cuenta a través de un decreto que supuestamente lo habían destituido de una posición que él tenía en la ONSA. Toca la casualidad que él dice, pero yo no estaba enterado de eso. Yo no sabía eso, que yo estaba nombrado ahí. Y eso dice mucho de las pasadas autoridades. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas cosas están saliendo solamente contando del 17 de agosto para acá? El 16 de agosto fue la toma de posesión del nuevo gobierno. Pero nosotros estamos contando del 17 para acá. Estamos hablando de aproximadamente algunos 12 o 13 días. Más o menos. 17 más 3, 20. No, no, como 9 días. Algunos 10 días tiene este gobierno. Algunos 10 días. 10 días exactamente. Y cuando uno evalúa esto, dice, mira lo que nosotros estamos teniendo a la actualidad. Ya desmentidos, saliendo por aquí, por allí. Que mencionando tal o cual persona. Miren que hasta José la Luz ha tenido que salir a desmentir lo de su esposa. Pero toca la casualidad que hay algo que llama poderosamente la atención. ¿Cómo va a ser posible que una persona supuestamente quiera renunciar y que dice él que el mismo presidente de la República no le ha aceptado la renuncia? Y que después tuvo que moverse donde otro funcionario, Flavio Darío Espinal, y que después de eso le salieron dos cheques más a su esposa. Y uno tiene un sinnúmero de desórdenes insólitos que uno se sorprende. Me consigue los contratos para compartir algunos datos de esos contratos con la gente. Yo le voy a mencionar a ustedes algunos contratos que nosotros tenemos y que me han llegado. Y son contratos por sumas extraordinarias. Extraordinarias. Que uno, bueno, hay de setecientos y pico de miles de pesos en sentido general. Muy fuertes. Vamos a ver si yo le puedo compartir a ustedes algunos datos. Miren esto. Por ejemplo, miren. Yo no le voy a tomar uno aquí al azar. De un contrato que inició el pasado 5 de mayo. Y les voy a decir el valor. Este contrato, uno de ellos, cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos. Y no fue hoy, ni fue ayer, ni fue ayer, ni fue antes de ayer. Y hasta este momento, para mencionar la fecha, pero, es decir, si inició el 5 de mayo, usted dirá, bueno, el 5 de junio se cumplió el primer mes. El 5 de julio se cumplió el segundo mes. Y el 5 de agosto se cumpliría el tercer mes. Pero todo el mundo sabe que cuando inicia un contrato, eso vienen pagándotelo el primer mes, como a los tres meses, todo. Y que tiene un programa de televisión. Bueno, pues, no le voy a cansar el cuento. Se le ha dado partidas. Eso se hizo a partir del 5 de mayo. Por trescientos cincuenta mil cuatrocientos. Es decir, que esa persona tuvo una suerte enorme. Yo que soy productora de televisión y tengo muchísimos años dentro de lo que tiene que ver con la televisión, uno sabe de antemano que nadie paga un contrato así. Dije, que ya te dieron un contrato y que ya prácticamente al mes ya tú tengas prácticamente todo el dinero. Todo el dinero, pero contratado, como quien dice, por un, por un, por un año, para ponerle una fecha. Y que te den prácticamente todo el dinero por adelantado. Entonces, de ese contrato de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos, se le desembolsó prácticamente rápidamente en varias partidas, trescientos cincuenta mil cuatrocientos pesos. Ese es uno de ellos. Otro de los contratos. Para que ustedes vean cómo era que funcionaba esto. Por setecientos setenta y dos mil trescientos un peso con sesenta centavos. Y de ese monto. Quinientos catorce mil ochocientos sesenta y siete con setenta y dos. Es decir, más de medio millón de pesos le fue prácticamente entregado en varias partidas a esa persona en tres meses. En tres meses. Es decir, inició el cinco de mayo y prácticamente al cinco de esta fecha ya se le ha dado más de medio millón de pesos. Y todavía le falta muchísimo tiempo al contrato. Y si nos vamos por otro lado, tenemos este. Le voy a decir el muerto. Cuatrocientos veinticuatro mil también ochocientos pesos. Y hasta este momento se le ha adelantado doscientos ochenta y tres mil doscientos pesos. Y fue un contrato hecho el cinco de mayo. Insólito. Yo nunca lo había podido ver eso. Es decir, porque y mucho menos el Estado. No te paga tan rápido. Si eso es un proceso y para que te paguen una factura hay que durar a veces hasta tres, cuatro o cinco meses para que te paguen una factura. Entonces, todo ese desorden entre William Figuereo, una o cuanta gente más que se ha enterado de que estaban en lugares, pero ellos no sabían que estaban nombrados ahí. Yo no sé, pero ahí hay que abrir como un proceso de investigación para determinar cómo se puede llegar a un punto tal de malos manejos. Porque no es que a usted no se le dé nada. No, es todo lo contrario. Y mucho más a la gente que hace televisión con las uñas, que hace radio con las uñas, que, óyeme, que para poder buscar un anuncio es una situación grave y difícil. Ahora, ¿qué no debió ser? Que eso se hiciera medalaganariamente porque aquel tuviera suerte, porque aquel estuviera pegado, porque aquel tuvo la ganancia de causa de tener gente que le dijera, no, 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 un contrato, ven, casi un millón de pesos. Y aquel, no, 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 ven, medio millón de pesos. Y aquel, no, 424 mil pesos. Eso es por un año, sí, pero págaselo inmediatamente. A grupos. Porque lo malo del caso era que eran grupos. Lo normal fuera a la colectividad, que si a quien le entregan un anuncio, bueno, pues, vamos a pagárselo. Porque de eso se vive. La gente de la televisión vive de ese trabajo. La gente de las radios vive de ese trabajo. Y así sucesivamente, todo el que tiene un blog, y así, viven de la publicidad. Entonces, ¿por qué ser ganancio, por qué ser gracioso con un sector cuando realmente eso hay que hacerlo de manera generalizada? De manera generalizada, con gente seria, con gente laboriosa, con todo el mundo, todo el que brinde un servicio. No, no es por servicio. Es porque a mí me dé la gana de que sea fulano. Ay, si yo puedo coger la esposa de fulano y colocarlo allí, no importa, arranque por ahí, usted es de nosotros. No estoy opuesta a que nadie esté en algún lugar. Lo que yo estoy opuesta es que gente cobre en un lugar sin trabajar. Porque todo aquel que está en un lugar y trabaja, tiene que recibir un pago por ese trabajo. Eso no es de que, porque fulano es hijo de fulana de tal. O porque fulano y fulano son familia. Oye, él no tiene derecho a vivir y a tener ganancia de causa. Y a ganarse el pan con el sudor de la frente. Él tiene ganancia de causa de eso. ¿Por qué tiene que limitarse? Hoy, ¿quién tiene la culpa de ser hijo de fulana de tal? Mi papá es fulano de tal. O mi mamá es fulana de tal. Nadie puede vivir con una cruz. Porque tenga en un momento determinado una ganancia de causa. Mi madre es fulana de tal. Sí, pero eso no puede ser para sancionarlo a usted. Usted necesita vivir. Y usted necesita trabajar en igualdad de condiciones. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay que ser cuidadoso. Entonces, aquí se... Miren, no tenemos que ir preparando todos. No tenemos que ir preparando. Pues yo creo que si a 10 días de haberse instalado este gobierno, están saliendo todas y cada una de estas cosas, y de estos sonidos, y de estos ruidos, eso es poco para lo que tal vez uno vaya a ir a buscar y a esperar y lo que pueda salir. Porque si a 10 días, miren cómo están las redes, óyeme, con todas estas informaciones, y qué nos va a pasar después, a cinco meses, a seis meses, a un año, va a ser totalmente doloroso. Pero no doloroso, porque nosotros como pueblo, ay, mira, no, 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 nosotros sabemos que ha habido de todo. Que ha habido de todo. Lo que es doloroso es el descaro. De que la gente salga normal, y salga a pasear, y salga a dar vueltas por ahí, como si no estuviese pasando absolutamente nada. Eso, eso, eso provoca como una sensación, como cuando, como ese sabor amargo de las cosas. Porque miren ahí, hay otro escándalo también, que aunque uno piensa que se tiene que investigar para determinar si eso es cierto o no es cierto, pero ahí hay cosas sonando en el banco de reservas, con la anterior gestión de Lizardo. Que lo que más le conviene a Lizardo es que eso pueda investigarse y aclararse para que él, si eso no es cierto, se pueda decir libremente, no, eso no es cierto. Ahí el comité no aprobó absolutamente nada, ni ha ejecutado absolutamente nada, él no tuvo nada que ver con eso, y que no se mencione. Porque sería una, sería de las cosas que uno dice, bueno, ese sabor amargo, difícil, difícil. Porque no es fácil, porque no es fácil, le digo el por qué no es fácil, porque hay mucha gente con niveles de precariedad importantes, 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 por eso yo diría que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana tiene un papel importante que jugar. Ahí se están pidiendo auditorías y se están pidiendo un sinnúmero de, de cosas que son vitales, vitales. Lástima que yo no tenga aquí una información a la mano que salió, que yo voy a ver rápidamente si la tengo, aquí está, miren esta. Indobis o no solicita revisión de millonario contrato de alquiler del edificio del Ministerio de Industria y Comercio. Dice aquí, solicitó la revisión del contrato millonario de alquiler de la sede de esa institución para hacer valer cada centavo. Dice, la decisión la tomó luego de recorrer cada una de las oficinas de la institución y verificar su deterioro, a pesar de que se trata de una construcción reciente. Oigan esto. Dispuso además el inicio de un plan de readecuación para dignificar las condiciones de trabajo de los colaboradores del Ministerio, al tiempo de dotarlos de las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones de manera eficiente y ofrecer servicios con la calidad de demanda que demanda la población. Dice él que recorrió las instalaciones del Ministerio de Industria y Comercio y aprovechó la ocasión para conversar con varios de los empleados. Pero dice él que solicita revisión de millonario contrato de alquiler del edificio del Ministerio de Industria y Comercio. Y así hay un sinnúmero de instituciones que están pidiendo que se les realice auditorías. Y a mí me parece que se deben fortalecer todos esos organismos de la Cámara de Cuenta, todo el que está para supervisar, para chequear, para verificar, para darle todo el soporte que se requiera para que realmente se puedan hacer auditorías, porque miren, le convienen a los funcionarios que están ya instalados en las instituciones. Porque así dicen, bueno, esta es la auditoría que se acaba de realizar, yo estoy iniciando desde cero sobre la base porque encontré esto, esto, esto y esto. Por eso yo siempre he dicho que el trabajo que queda es enorme. Aquí hay que ponerse a trabajar. Cada director de institución que dirija una institución en este país tiene que saber que después que instale toda su gente, tiene ya que de manera definitiva decir, bueno, vamos a trabajar ahora porque este pueblo amerita primero que se haga una revisión completa de cómo se manejó cada centavo de todos nosotros, de todos nosotros. Y después de esa revisión, entonces que se le dé una explicación al pueblo dominicano. Después que la gente conozca lo que se encontró ahí dentro y que hayan pruebas suficientes para someter gente a la acción de la justicia, pero no para meterlos presos, es para que devuelvan los dineros del pueblo dominicano. Uno no gana nada con un expediente y someter gente que desfalcó instituciones e hizo lo que les daba la gana y que hay presos, pero con los cuartos en los bolsillos. No, aquí hay que devolverle a la sociedad dominicana cada centavo que se llevó o desperdició o lo utilizó de manera medalaganaria cada uno de la gente que dirigieron las instituciones en el país. que hay gente que cargó hasta con las alfombras y eso da mucha pena y da mucha vergüenza. Aquí hay que evitar, por sobre todas las cosas, que eso se vuelva a repetir. Por eso es de vital importancia tomarle la palabra a lo que se han estado instalando en las diferentes instituciones del país para que sepan de antemano que es de vital importancia la realización de las auditorías, para que sepan realmente qué encontraron y para que digan, bueno, nosotros contamos con esto. A partir de ahora vamos a comenzar desde cero con el trabajo, con el seguimiento a muchas cosas favorables que se habían hecho, que eso hay que decirlo. Aquí hay muchas cosas buenas que se lograron en el gobierno anterior. Darle seguimiento a esas iniciativas importantes que tuvieron en el gobierno del licenciado Danilo Medina, que fueron muchas, seguirlas implementando porque no ganamos nada con guardar eso y después dije, ay, vamos a inventar otras cosas. No, a lo que estuvo bien, vamos a darle seguimiento y a lo que estuvo mal, vamos a edificarnos en todos los órdenes para que las cosas malas no se vuelvan a repetir, para que no perdamos el tiempo, porque el tiempo es oro y debemos aprovecharlo al máximo. Miren, se nos fue el tiempo. Feliz presto ya de lo que queda de la noche. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!